saludos amigos bienvenido a mi canal camino a la quinta dimensión hoy tenemos un tema muy interesante que el origen de la vida y que hicimos quisimos tratarlo con robert con robert gaitán robert maxim porque siempre tiene una perspectiva un poco más más técnica no más más desde el punto de vista científico entonces como yo siempre digo hay muchas visiones en internet pero no todas son muy fiables entonces quisimos tratar esto con él ya que siempre nos da una no no los conocimientos que no transmite son muy fiables y por lo general él siempre puede demostrar todo lo que todo lo que plantea por lo tanto que hoy va a ser el origen de la vida el tema es tratar así que vamos vamos a comenzar Gracias por ver el video Saludos Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos. Muy interesante tema este y ya estoy viendo algunas de las preguntas ahí, así que estoy listo para arrancar. Sí, sí, hay bastantes preguntas, bastantes preguntas. Es un tema, Robert, que se habla mucho y se especula mucho, ¿no? Bueno, sobre todo se dice que Gaia como tierra, ella no produce vida, ¿no? Que la vida siempre viene de afuera. O sea, que no es originaria de este planeta. Entonces, bueno, quisimos tratar contigo este tema para ver tu punto de vista y que nos ayude un poco a comprender y a seleccionar todas esas versiones que existen en Internet, ¿no? Y entonces analizarla y irnos por la correcta, ¿no? Que por lo general, tú siempre nos da una visión muy fideligna, ¿no? Y nos gusta, ¿no? Nos gusta cómo tú tratas las cosas porque las tratas con profundidad y desde tu punto de vista que has estudiado de científico y también de las vivencias que has tenido en otras vidas, ¿no? Y en viajes que has hecho a otro planeta. Así que, Robert, vamos a empezar, vamos a empezar con este tema y entonces en el camino vamos a ver cómo lo desarrollamos. Así que es todo tuyo. Hay tantos puntos que tocar. Es como una pirámide y desafortunadamente no tenemos suficiente información para empezar desde la cumbre de la pirámide. Es decir, no tenemos que empezar desde la base. Lo que conocemos y de ahí construir un modelo hacia arriba es un tema muy difícil. Y yo recuerdo que cuando era chico, estamos hablando de hasta 3, 5, hasta 6 años, yo me preguntaba, ¿de dónde vine? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué me siento yo? Aparte de los demás, porque soy una inteligencia independiente. Así que, ¿por qué estoy aquí si no soy parte del resto de la creación? ¿Por qué estoy aislado? Estaba mi mente recordando muchas enseñanzas que no solamente tuve en otras vidas, por ejemplo, Atlántida, Lemuria, Marte, otros mundos, estaba recordando. Y esas preguntas eran el resultado de esas memorias, de esa información que tenía. Pero tuve que crecer y tuve que tener más ayuda para empezar a comprender un poco más sobre la creación. Y entonces, a ver, ¿quién era yo? Así que llevo sesenta y pico de años estudiando por qué soy, qué soy y a dónde soy. Y después, qué soy entre los demás y qué soy en los demás. Y los demás y soy, de dónde vienen, qué hacen. Bueno, es un enredo enorme y, hermanos, tenemos ese enredo simplemente por la religión que tenemos. Religiones, perdón, religiones. Tenemos el caso físico. ¿De dónde viene el cuerpo físico? ¿Por cuánto tiempo? Ese cuerpo físico, ¿de dónde viene su energía? ¿Cuál fue el diseño de esa energía? ¿De dónde viene esa energía? ¿Dónde va? ¿Cómo se maneja? ¿Quién la maneja? ¿Por qué es de la manera que es? Yo sé que esa es la primera pregunta que todos tienen. Después, la próxima pregunta es, ¿qué tal del pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el individuo? ¿De dónde viene? ¿Cuándo fue creado? ¿Por qué es? ¿A dónde va? ¿Qué son los sueños? ¿Qué son las ideas? ¿Qué son las invenciones? ¿Qué es la memoria? ¿Dónde se guarda todo eso? Esa es la base, hermanos. Y después viene Dios. ¿Cuándo apareció Dios? ¿Qué es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es la relación entre Dios y nosotros? ¿Fuimos creados por Dios? ¿Dios fue creado por nosotros? ¿A dónde va todo eso? Puedo decir otra vez que sabemos más de la base que de la cumbre. Y hay muchas cosas que honestamente no puedo contestar. ¿De dónde saco o de dónde voy a dar yo esta información? ¿Cuál es la fuente? Bueno, yo les voy a decir según voy avanzando y Lázaro esto me va a tomar bastante tiempo. Esto se va a alargar y si pueden aflojar, por favor. Por si pueden aguantar las preguntas, porque estoy seguro que voy a decirles va a responder todas las preguntas. ¿Sí? Es un tema que merita la tiempo, que merita el tiempo, ¿no? El tiempo, por lo tanto, yo pienso que el tiempo que sea necesario, Robert, porque es un tema que sí debe quedar claro. Así que no hay problema por el tiempo. Gracias, Lázaro. Bueno, voy a empezar por lo físico, que es lo que todos conocen. Todos saben que uno nace del óvulo de una mujer y la esperma de un hombre. De ahí se crea el cuerpo. Es más complicado que eso. Mucho más complicado. ¿A dónde? Perdón, tengo una pequeña interrupción aquí, porque estamos en construcción. Si me dan un segundito, por favor, un segundito. ¿Sí? No lo vemos, sí. Ok. Este es un tema, este es un tema bastante complejo, bastante complejo y, bueno, ya ven otra vez. Es que tengo gente ahí trabajando en la casa, pero voy a estar siendo interrumpido, pero es. No hay problema. Este tema se tenía que tratar hoy y, bueno, ahí vamos. Así que está el óvulo y la esperma. Ahora, sabemos que el óvulo es selectivo de la esperma y sabemos también que el ADN no es el producto de un conjunto. De el ADN del óvulo y el ADN en la esperma. Eso suena raro. Si los dos se mezclan, entonces tiene que haber un resultado. Hay un proceso selectivo de ambos ADN que el ADN no maneja. Lo repito. La mezcla de ambos ADN no hay una función en el ADN que dice este gene lo voy a tomar de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y va a ser este ADN. ¿Me explico? O sea, el ADN no maneja eso. El ADN se maneja de un nivel de una conciencia que ya está ahí. Y se sabe, no se habla mucho de esto, pero se sabe y se ha visto que muchas de las dendritas y neurones que están en el cerebro y no solamente en el cerebro, pero en otros órganos donde hay funciones del cerebro. En esos órganos se ve que hay señales que salen de la dendrita, no se sabe dónde van, pero de repente viene un chorro de información que entra. Es como allá, bueno, en inglés se dice upload, download. El internet tiene subida, por ejemplo, cuando uno hace clic en una página, está pidiendo información, está subiendo una pedida o pedir al internet que te dé algo. Tu señal va al internet diciendo, quiero esto. El internet responde, te manda una página o te manda información. ¿Ves? Así que uno pide, después uno recibe. Eso es lo que está pasando con las dendritas. Entonces, está subiendo información y de repente viene información para adentro. No saben de dónde viene. No saben, pero saben que está subiendo y está bajando algo que no estaba ahí. Prueba de un sistema espiritual que hay ahí. De otro nivel, de otro plano, de otra inteligencia. Ya se sabe. Así que es importante mencionar esto desde ahora para que se sepa que, número uno, el ADN no guarda información o memoria. Segundo, el ADN no guarda información o memoria, el ADN y el cerebro es como decir un disco duro o un CD o un DVD en una computadora. Tiene ciertos, ciertos, ciertos programas, ciertas funciones que uno las ejecuta y hace cosas. Pero el programa tiene que ir a un archivo que es el que tiene todos los datos. Muchas veces los datos son tan grandes que no están en el disco. Tienes que ir a una página que está en el Internet, como una página S3 de Amazon o Google Drive, algo así. O está en un chip. Ahí está guardado la información y de ahí viene. Eso es lo que se está viendo, que el cuerpo es solamente como una computadora y el, como se dice, storage, el almacenamiento de datos está fuera del cuerpo. Pero no se ve y como no se ve, no puede estar ahí, pero se ve la comunicación que sale y viene. Lázaro, es como si vinieras a mi casa, tú fueras un técnico y vienes a chequear la línea de Internet. Estás viendo que en el módem están saliendo mis pedidos al Internet y estás viendo que viene información para atrás. ¿A dónde va? Tú no sabes. Tú no sabes a dónde termina esa señal. ¿Sabe por Alemania, por China, por Australia? Uno no sabe. Va por allá. Y de allá viene la información. Es remoto. Así que eso es lo que se aprecia. Y estoy enfatizando esto para que se den cuenta que el cuerpo es solamente como un transmisor y receptor de información. Es un robot. Es un avatar. Pero la verdadera inteligencia que está manejando el cuerpo no está en el cuerpo, está afuera. Ahora, ya que más o menos reconocemos eso, vamos ahora al físico otra vez. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde vino el óvulo y de dónde vino la esperma? ¿Cuál vino primero? ¿El huevo o la gallina? Y cuando uno se pone a pensar, el huevo y la gallina, ¿de dónde vino el gallo? Porque sin el gallo no hay huevo incubado. Sin gallina no hay huevo. Si no hay huevo, no hay ni gallo ni gallina. Así que esto es un ciclo, un sistema cerrado. Y les voy a decir cuál es su comienzo. La tierra, imagínense, la tierra es como un óvulo. La tierra como óvulo recibe un esperma también. Y esa esperma no está en la tierra. La tierra es fértil. El planeta es fértil. Necesita ahora un esperma para que venga y haya, sí, exactamente, hay algún tipo de conciencia que haga que ese esperma que entra al planeta se junte con los materiales y los hidrocarbones que hay en la tierra para que se forme un ADN y se forme la base de la vida. ¿Me van siguiendo en esto? Bueno. Ya sabemos cuál es el óvulo. Ya sabemos que el óvulo se crea por las tierras y las piedras que producen las estrellas. De ahí viene la materia para el planeta. De esa forma. Pero, ¿qué tal de la esperma? ¿De dónde viene la esperma? Se sabe. En este sistema solar tenemos el sol y también tenemos planetas enormes, jovianes, que tienen unos campos magnéticos enormes. Estamos hablando, por ejemplo, Júpiter. Estamos hablando de Saturno. Uranus hasta un tercer lugar y después Neptuno como cuarto nivel. Ya menos magnetismo. Pero el principal es Júpiter. ¿Por qué menciono estos cuerpos grandes? Porque del magnetismo, del plasma que crea estos campos magnéticos, se ha observado que se crea algo muy importante que se llama un plasma cristal. El plasma cristal, y esto lo pueden ver en cualquier parte de la internet para que lo confirmen. El plasma cristal es un tipo de hidrocarbono. ¿Cómo se forma? Bueno, imagínense de qué del sol sale un tipo de vamos a llamarlo una molécula magnética. Es como decir un como un objeto magnético. No tengo una buena manera de escribirlo, pero digamos que mi mano es ese objeto. No se parece exactamente a esto, pero les quiero demostrar que tiene una forma específica. Tiene paleticas así, tiene cositas que salen, pero es miniatura, es microscópico, chiquito, bien chiquito. Es solamente un campo, vamos a decir, un campo de energía magnética. Y lo interesante es que las puntitas de ese campo atrae átomos específicos. ese plasma va viajando viajando por el espacio y va chocando con átomos de carbono, a ver si me acuerdo de todos, carbono, nitrógeno, oxígeno, no me acuerdo del otro, son como cinco, sulfuro, de repente fósforo, no acuerdo de los demás. cuando se encuentran con esos átomos, esos átomos van aquí, van de carbono y se va a este punto del plasma, el nitrógeno, y se viene para acá, de oxígeno, y se viene para acá, se ponen en el lugar diseñado, como que los está llamando, dicen, ven para acá, tú ven para acá, tú ven para allá, y es automático. cuando esos átomos se acoplan en ese plasma, ese plasma ahora no se llama cristal de plasma, se llama aminoácido. así que imagínense que el sol con todas esas promenencias y explosiones que tiene, los gases y el fuego que anda soltando, está soltando esos plasmas, y lo más interesante es que los plasmas son idénticos, vamos a decir que suelta un plasma con un patrón que va a ser vamos a decir cisteína, el aminoácido cisteína, ese no es el único que hace, hace billones, billones de cisteínas, hace billones, trillones de glutamina, hace trillones de triptófano cada segundo, una explosión de estos cristales, los está lanzando todo el tiempo hacia el espacio y ahí esos se están combinando con los átomos primero los átomos que están alrededor cerca del sol no han visto a veces esas promenencias que salen del sol que van así y se van hacia el espacio según los flashes solares que le dicen exactamente los flashes solares y ahí esos plasmas van cogiendo todos esos átomos y ya lo que va al espacio son los cristales de plasma ya convertidos en aminoácidos el cuerpo humano necesita 21 aminoácidos específicos hay trillones trillones de esos aminoácidos por todo el sistema solar y no solamente lo saca el sol también lo saca júpiter también lo saca saturno esas son las espermas que después con la ayuda de el óvulo planetario se juntan los dos con una se acuerdan que le dije con una conciencia directiva y esa conciencia directiva es lo que los une y empieza a formar tipos de vida el científico hasta hoy en día piensa bueno cae el aminoácido en la tierra y se hace como un tipo de sopa verde con burbujas y y de ahí sale un sapo en 70 millones de años no es tan difícil no es tan difícil póngase a pensar en cuál vino primero el gallo el huevo o la gallina bien que hay una inteligencia que lo maneja que forma o el huevo o la gallina o el gallo o lo va evolucionando de formas más elementales que de todas maneras tenían que reproducir tenían que formar algún tipo de huevo tenían que formar algo que les dio la inteligencia de reproducir si eso no está en el ADN se ponen a pensar ahora el poder de la inteligencia se ponen a pensar ahora que cada energía que hay en el universo es inteligente que es una mente luz es una energía a donde vayas la luz hace lo mismo es universal es una energía una inteligencia que hace cumple interacta constantemente igual por todo el cosmos el calor o de energía el calor hace lo mismo aquí como allá como en casa de Lázaro como adentro del carburador del carro donde sea el calor es el mismo tipo de energía es inteligente porque es consistente y se duplica es replicado la energía atómica la gasolina cuando explota todo tipo de energía sabe lo que tiene que hacer está diseñada es la palabra es convergente convergente quiere decir que es igual en todas partes del cosmos vamos un poco más en ese canal no los quiero perder pero aquí tengo un átomo de oxígeno Lázaro ahí entrando por su nariz ahora está también respirando oxígeno el mismo átomo que yo estoy respirando acá el mismo que se va a encontrar en la atmósfera aunque poca en Marte hay átomos de oxígeno en el espacio en Andrómeda en los fines de todas las galaxias de este superuniverso que tenemos perdón el átomo es el mismo diseñado por la misma inteligencia que está formando todo el proceso de interacción no solamente desde el nivel atómico pero molecular genético y celular o sea hay una inteligencia ahora que sabemos que la mente sube y baja información de algún lugar de alguna inteligencia de alguna conciencia sabemos que todo átomo toda molécula hace lo mismo así que ahora esto simplifica todo lo que es el concepto universal de la creación después hablamos del tiempo pero quiero que se comprenda cuál es el canal de la vida el canal de la inteligencia de la energía convergente que tenemos en el universo y por qué es de la manera que es así que aquí va a haber calor igual que en otro mundo en otra estrella va a haber calor igual en otra galaxia va a haber calor igual energía atómica igual la gravedad igual diferentes grados de gravedad pero va a ser energía de todas maneras este pulso que hace así pum 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 va a ser igual que pum 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 en Andrómeda ¿de dónde vienen esas instrucciones? ¿por qué son igual? ¿por qué hay 92 elementos básicos en todo el universo que son igual? ¿por qué sus isotopos son igual? ¿por qué? ¿por qué todos tienen la misma media vida? ¿por qué todos tienen el mismo tipo de electrón? ¿por qué tanta replicación? ¿tanto diseño? ¿por qué los plasmas salen no solamente del sol pero igual de Júpiter? los mismos de otras estrellas los mismos ¿por qué se han encontrado nubes helicales vortexales en todo el universo donde el patrón de enrollarse el ADN se ve hasta en las nubes de las nébulas en las galaxias en los filamentos del sol se ve el mismo movimiento helical vertical el sistema de fabricar el plasma cristal es universal tal como está conectado con los átomos que va a conectar ya viene programado para colectar esos átomos ¿qué inteligencia maneja el sol y otras estrellas para que consistentemente produzcan el mismo tipo de plasma los lancen al espacio que ahí colecten los átomos que están la misma estrella los están fabricando porque la estrella consume hidrógeno y lo que tira para afuera son átomos más pesados los 92 elementos de ahí va pasando el plasma va conectando colectando todos esos átomos y ya cuando sale de la fotosfera ¿saben qué? ya tienen aminoácidos así que el origen de la vida por lo menos en el físico los están empezando a comprender ahora de que la estrella es la que fabrica la esperma pero saben que antes de fabricar la esperma estaba fabricando también los elementos las piedras la tierra para formar también el óvulo miren qué sistema tan inteligente ese óvulo siendo el planeta del sol salió el óvulo del sol sale la esperma para crear vida en el óvulo y saben que otra cosa se ha descubierto se ha descubierto bacteria en el espacio sí vida formada del polvo que hay en en el espacio fue suficiente para juntar esa tierra es como un óvulo óvulo pequeño con los aminoácidos que venían de esperma de la estrella para hacer algo viviente esas bacterias también caen a los planetas así que no solamente piensen de que la bacteria se forma en el planeta con la esperma y con el óvulo que es la tierra también se forman en el espacio hay criaturas en el espacio que viven en el espacio claro que sí las hay no pueden respirar ¿quién dijo que tienen que respirar? no tienen que tomar agua ¿quién dijo que tienen que tomar agua? si hay bacteria que vive en los reactores atómicos a millones de grados en los volcanes también abajo de la tierra en todas partes se forma la vida la vida está diseñada para estar en todas partes es parte de esa enorme inteligencia ahora los voy a llevar un poquito más allá vamos a ver ahora el diseño porque ya establecimos de que hay una conciencia una inteligencia que está manejando la inyección de esperma y de óvulo en el plano físico vamos vamos a observarla nosotros sabemos de que la energía viene a esta dimensión y se regresa no hay nada como sólido esa energía viene aquí aparece como un átomo como un pulso como una energía y se va y vuelve a regresar viene se va viene se va viene se va trillones 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 de veces por segundo pero fíjense que no cambia como es posible como es posible que algo venga se vaya y no cambie como es posible sin inteligencia miren lo que pasa yo tengo aquí una pelotica la pelotica la suelto esa pelotica va a rebotar en el piso y va a surgir para arriba pero no va a llegar hasta aquí va a llegar más o menos hasta aquí va para el piso rebota y llega hasta acá y va perdiendo altura va perdiendo energía hasta que queda en el piso y pum 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 que dice para ya no rebota más se le acabó la gasolina se le acabó la energía que tenía esa ese no es el caso con esta dimensión yo una vez calculé que la energía total que tiene un electrón un solo electrón es como de 6 millones de watts 6 megawatts y eso es por toda la vida que tiene un electrón ok vamos a hablar de una batería de una batería doble A esas que uno pone en las en los radios o en los timbres una doble A tiene 1.5 volts ahora tiene un potencial esa batería con uso normal va a decir en un radio te va a durar una semana toda la energía todos los watts que podía darte esa batería en una semana se gastaron ves ahora que tal si tomo esa batería y pum ahora le saco toda toda la energía que tiene le voy a sacar vamos a decir 500 watts pero ya eso equivale a lo que hace una bomba atómica la bomba atómica saca la energía de todos esos átomos ya en vez de salir lentamente y usarse lentamente como 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 en un reactor atómico porque lo digo de donde si la energía está viniendo y se está yendo viene y se va como va a durar un electrón billones y billones de años con una cantidad de energía de 6 megawatts si no existiera un tipo de como se dice replenishment de restaurar esa energía en otro nivel más alto si yo no tomo esta pelota que suelto y cuando cuando sube y no no sube el todo si no le doy una ayudita con la mano para que vuelva a subir al nivel original sigue cayendo más y más le tengo con la mano que tocar para que siga subiendo al mismo lugar es como un columpio que esté en un columpio lo tengo que seguir meciendo meciendo para que no pierda ese ángulo de mecer tengo que seguirlo empujando si no lo empujo se pierde se pierde la fuerza angular eso es si la persona que está en el columpio no hace nada con sus piernas y con su cuerpo así que sabemos que la energía no tiene pie ni cuerpo para seguirse empujando solo necesita esa energía y quiero darles a conocer esa energía que se conoce en en términos científicos como un plano ecláudico ese plano ecláudico fue establecido por Albert Einstein como un contenedor de cuatro dimensiones metió la pata pero bueno estaba pensando en términos ecláudicos ecláudico quiere decir dimensiones de medir por eso una dimensión tres centímetros por diez centímetros pasados cuatro centímetros así que ancho alto largo dijo bueno una cuarta dimensión corcería donde meto porque no no hay para donde se da a tiempo la cuarta dimensión o el cuarto la cuarta medida angular tiene que ser tiempo ya hizo su regla de relatividad no es así una cuarta dimensión va a ser un cuarto plano no tiene dimensiones se lo explico para que vean cuál es el origen de la energía que está viniendo para acá viene se va ahí coge más fuerza viene se va coge fuerza otra vez le dan su palmadita para que siga bajando y subiendo y sea igual cada vez que viene menos entropía claro hay que considerar entropía que es parte del diseño natural pero de dónde viene esa energía viene de la cuarta dimensión donde solamente hay patrón de energía y vibración eso es todo así que cómo funciona esto entonces aquí tenemos un patrón cuartodimensional es un aro la mejor representación podemos dar un círculo donde hay energía todo alrededor de ese círculo ese círculo se contrae lo que va al centro aparece en esta dimensión cuando se abre otra vez para atrás es como respirar ves lo soplo para afuera aparece aquí respira para atrás regresa por eso no se cansa la energía y otra cosa que cuando aparece en esta dimensión hay instrucción en ese aro para que aparezca en múltiples lugares al mismo tiempo vayan recordándose ese concepto que es muy importante por eso puede aparecer un átomo de oxígeno aquí otro donde está Lázaro otro donde está Jesús Cruz saludos Pacheco allá tienes oxígeno del mismo y todo vino de un solo patrón que de ahí lanzó trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de apariciones de la misma energía por todo el universo así que imagínense que cada átomo tiene un círculo de instrucción en la cuarta dimensión cada pulso cada energía cada electrón tiene su patrón ahora vamos a entrar en algo un poco más esotérico eso es para los átomos eso es para la materia ¿dónde está nuestra mente? ¿dónde está nuestro ego? vamos a decir ¿no está en este plano? ¿dónde aparece la energía? ¿no observamos nosotros la energía y la guardamos como moría en nosotros mismos? no es esa energía la misma energía que tiene nuestro espíritu la energía es la misma viene y se va viene y se va no es un químico hermanos es un patrón de información así que es al revés hermanos no es que el pensamiento o la idea o el espíritu o el alma viene de la misma energía que construyen los átomos es al revés los átomos están construidos de la misma energía que hace el alma y ahora pueden comprender por qué es que la mente puede cambiar la creación por eso la mente es creativa ahora si pueden entender eso hasta cierto punto pueden ver que el alma también está subiendo bajando subiendo y bajando trillones y trillones y trillones de veces pero no nos damos cuenta todo es todo en la creación es corriente alterna todo no solamente el cuerpo pero los pensamientos vamos a llamarlos el venir y irse de la cuarta dimensión otra vez vamos a llamarlo una mini reencarnación así que todo lo que ven ese ese planeta que ven ahí este siendo Marte también todo lo que ven ahí todo lo luz todo material está apareciendo yéndose las almas o las mentes que viven esos mundos también después hablamos de lo que pasa con la muerte porque es parte de la vida pero están viendo de que todo lo que existe en este mundo es como un tipo de holograma es una clase es una cuna y ha sido diseñada para que nosotros crezcamos a conocer un poco lo que es el sentido del alma la inteligencia cómo servir y cómo ser seres que puedan elevarse hasta ese plano y de ahí seguir manteniendo ese nivel de energía entonces nos ponemos a pensar si es fabricado si es diseñado todo lo que baja para acá y se mantiene por medio de mentes en ese nivel cómo será la cuna que nos espera qué tipo de energía qué tipo de creación existirá más allá de la cuarta dimensión vamos a decir la quinta qué diferente va a ser honestamente no tengo idea lo único que sé es que es un nivel que se llama voluntad una voluntad creativa de la cual conozco muy poco pero como dije todo es muy fácil explicar la base es más difícil explicar lo que es el infinito y sé que hay una pregunta ahí que bueno nada viene de nada Dios tuvo que venir de algo lo que es infinito no hay manera de explicarlo porque no somos seres infinitos somos finitos y si pudiéramos explicar lo que es infinito ya no sería infinito tendría que haber algo más allá así que esa es una respuesta que ni los avatares ni los maestros más avanzados que hay nos pueden dar ahí se complica la cosa pero regresando a la creación de nuevo recuerden de que el principio de la vida es el alma el principio de lo físico es el alma el alma es lo que ha creado todo y por eso todo lo que observan todo lo que conocen está adentro de uno está adentro del alma uno lo ve fuera pero no está adentro lastimas lo que está fuera lastimas lo que está adentro y te lastimas tú entonces ¿qué es lo que empezó todo este proceso de vida? lo mejor que podemos comprender es que no hay fin a la creación hacia el futuro pero es muy difícil comprender que no hay fin hacia el pasado también ¿cómo es eso posible? que haya existido algo para siempre bueno hay una respuesta esa respuesta es muy simple el universo que tú conoces comenzó en el momento que tu conciencia estableció contacto con este plano ahí comenzó tu universo sí Lázaro también creó su universo Alejandro Pacheco también creó su universo pero todo lo vemos común porque todos estamos en un nivel común de este plano pero si vamos avanzando van a ver por ejemplo si dan un viaje astral van a ver otro universo que otros no ven por eso el universo está dentro de ustedes y sí aquí tengo un teclado aquí tengo un celular este celular así aquí se ve negro sí es negro la camisa de Lázaro es negra Lázaro tiene un reloj puesto tiene un anillo en el dedo todo se ve común porque todo está conectado entre nosotros por eso esa comunidad de inteligencia es lo que nos une por eso somos uno por eso Lázaro es yo por eso yo es Lázaro yo soy ese planeta yo soy ustedes no hay diferencia por eso es tan ilógico de maltratarnos de lastimarnos de atacar el uno al otro los hermanos ven nuestra conducta y se rascan la cabeza ¿cómo va un cuerpo a pegarse el mismo? como yo aquí me empezaba a dar cachetazos y lastimarme ¿qué lógica tiene? es porque no conocemos lo que acabo de explicar en esta última 47 minutos por eso he tomado tanto tiempo para explicarles de dónde viene la creación física cómo se crea el cuerpo cómo de dónde sale su inteligencia qué es lo que lo hace de dónde viene esa inteligencia esa inteligencia es igual que nuestra alma más bien nuestra alma es la inteligencia que crea esa otra inteligencia del universo nosotros hemos creado este universo y lo mantenemos y por eso está dentro de nosotros todo lo que hemos hecho está acá dentro y lo compartimos uno con el otro uniéndonos en una cadena de vida y de creación y tenemos que aprender ese concepto porque cuando vayamos a la cuarta dimensión o empecemos a crecer como seres espirituales se nos va a dar más y más y más y más responsabilidad de ser co-creadores y co-mantenidores de los niveles de vida que van a quedar existiendo debajo de nosotros por eso la evolución está importante la preparación la educación la educación del ego que aprenda a servir a recibir y dar porque eso es lo que va a estar haciendo en niveles más altos imagínese ser un ser que ayuda a mantener toda esta creación y todos los seres que están comúnmente atados en este plano que están compartiendo el universo que conocen sé que esto es muy difícil de concebir y sé que este video se va a tener que ver unas mil veces y ponerlo en pausa y pensar he ido aquí muy rápido muy rápido y sé que van a haber un millón de preguntas aquí pero muchas respuestas voy a referir si ya di la respuesta voy a referir al video porque honestamente lo tienen que escuchar ¿qué evidencia tengo yo de que todo está unido como he dicho? científicamente ya sabemos que la energía viene de un solo contenedor y viene a este mundo ya eso está lo que no concibe el científico es de que hay una mente la están viendo con su instrumento como sale la inteligencia y regresa a las células pero no lo quieren aceptar nosotros la tenemos que aceptar y ahí es donde podemos avanzar en el concepto y darle en el punto a la botella porque somos creadores somos hermanos somos uno no hay diferencia entre nosotros somos mentes unidas pero experiencias diferentes Lázaro en su vida no pudo haber experimentado lo que yo experimenté pero gracias a mi vida yo le estoy contribuyendo a Lázaro en otros planos más elevados lo que yo aprendí lo que yo conquisté lo que yo eduqué así que por eso somos todos hermanos trillones y trillones y trillones por toda la infinidad porque todos estamos tocando y viendo una porción diferente de esta creación pero cuando todos nos unimos tenemos una maestría de todo lo que es esta creación y por eso lo podemos seguir creando seguir manteniendo para otros seres que están desarrollando debajo de nosotros porque esa experiencia nunca termina y nuestro ascenso nuestra unión hacia el infinito tampoco termina piensen infinito que es infinito la vida fue infinita la vida es infinita la vida será infinita y nosotros somos infinitos Lázaro no te escucho hay algunos ruidos aquí extraños si el video está bastante bastante técnico y si van van a tener que verlo varias veces para poder entender muchos de los conceptos que edites aquí pueden escribir pueden dejar en los comentarios la parte que quieran que que un poco que se le explique ¿no? desde el punto de la parte espiritual yo lo voy a explicar todo eso mismo que ha dicho Robert desde la parte espiritual yo pienso que me acerco bastante a todo lo que dijo desde la parte científica así que las dudas que tengan dejarlo en los comentarios y yo trataré de responderle y si no se la transfiero a Robert también para que me ayuden un poco en el desarrollo de este video porque este video merece mucho análisis y merece que se entienda bien todo lo que todo lo que se ha explicado porque es una cadena o sea desde que Robert comenzó a explicar es una cadena de sucesos y que uno con los otros están concatenados y por lo tanto debes entenderlo todo porque si no entiende el principio no va a detener la otra parte por lo tanto lo que ahora vamos a seleccionar un grupo de preguntas pero yo sé que el tiempo no nos va a dar y van a ver muchos conceptos que no se me puede explicar aquí nuevamente lo que te vamos a decir lo que va a decir Robert mira el video pero muchas veces mirando el video tampoco vas a entender yo voy a decir puedo añadir algo pequeño para esclarecer un poquito pero hay que ser breve porque no hay mucho tiempo claro claro y en ese caso nos dejanlo en los comentarios que ahí si hay tiempo ahí escribimos y podemos dedicar a más tiempo a hacer una explicación lógica y cronológica ¿no? de todo lo que se ha explicado aquí hoy entonces vamos a ver algunas preguntitas Diego Moya Moreira dice ¿cómo fue el origen de nuestra evolución? bueno en el concepto infinito cósmico no hay tiempo para la creación de vamos a decir esa chispa esa chispa que ha creado este sistema que se llama el alma que contiene innumerables experiencias y mentes en diferentes planos entre la tercera y la cuarta dimensión el ego es uno de ellos el que están viendo aquí expresándose pero en otras subdimensiones tengo otras inteligencias las otras mansiones de inteligencia hasta aquí en el ego también las tengo por ejemplo memoria de cómo tocar el piano eso es una inteligencia es una personalidad enojo otro canal otra mente saber jugar béisbol es otra dar explicación de cómo cómo funciona un contenedor ecléutico es otra así que aquí imagínense que aquí en el ego tenemos varias mentes así que imagínense de aquí a la cuarta dimensión cuántos millares no tenemos y quién se da cuenta de esos niveles otra cosa que hizo esa chispa que se llama el ser superior hizo lo que se llama la conciencia la conciencia es como un tipo de voltímetro ese voltímetro toca aquí a ver si hay corriente aquí a ver si hay resistencia va probando dice pipip sí aquí hay conexión aquí pipip ok y ve que hay diferentes voltajes de repente va subiendo el voltaje porque hay más potencial la conciencia es la que vino aquí ahora ser Roberto Gaetano Roberto Maxim y es la que les está dando este programa por medio de la existencia de su ego y canalizaciones inteligencia que venga de otros niveles es el sintonizador de mi radio que tiene muchísimas estaciones esas estaciones están dentro de mi alma y el sintonizador es el que va a ver en qué canal en qué subdimensión o en qué plano se va a colocar para recibir información así que ese es el origen de nuestra evolución el mandato del ser superior a que se crean estas mentes para que todas aprendan en todos esos niveles y vayan ascendiendo vayan ascendiendo con información y al final lleven todo su reporte de lo que han aprendido y se unan al ser superior y al ser superior ahora tiene toda esa experiencia de todos esos planos y ahora puede introducirse a la cuarta dimensión y empezar otra evolución ahora van a preguntar ¿de dónde vino esa chispa? esa es la gran pregunta solo se sabe que esa chispa vino de la mente de la inteligencia infinita que se ha propagado desde lo más infinito hasta lo que sería el ser superior o sea ese ser superior tiene otro ser superior en la quinta dimensión tiene otro ser superior en la sexta dimensión tiene otro ser superior en la séptima en la octava en la novena en la millón en la treinta trillones hasta el infinito todos conectados es como una soga enorme que va siguiendo al infinito va siguiendo al infinito digo siguiendo porque el infinito sigue evolucionando y vuelvo a decir que nadie de verdad sabe el principio los principios del infinito nadie sabe de dónde va mentes muy elevadas hasta nos dicen no vemos el fin y sin ver el fin no podemos ver el principio felino pregunta es cierto que el ser humano original de la tierra es del africano pierner no el ser humano de esta tierra por medio de mi experiencia y después le voy a dar experiencia científica así es de acá ha habido mucha mezcla sí también ha habido cambios genéticos no voy a decir que no pero está tan revuelto que lo que sí se ha confirmado es que hace 2,260 mil años atrás de repente aparece el género de homo erecto es cuando nace ¿y cómo se sabe? se va al mitocóndria y se va contando las capas que tienen mitocóndria y ahí como las capas de una cebolla que casi parece que no tienen fin hasta llegar al centro de la cebolla cada capa se le da una generación como 40 años se cuentan todas las capas multiplicado por 40 que es una generación y te da 260 mil años atrás de repente aparece y también otras razas humanoides de repente aparecen de repente desaparecen vemos que está el cromagnón y el neandertal en nuestro ADN mezclado con nosotros vemos por ejemplo que hubo unos seres que se llamaban homo habilis esos homo habilis algunos terminaron su evolución hace diez miles de años atrás pero otros no otros siguieron viviendo entre otras comunidades de humanoides el cromagnón desapareció se insertó con el humano el neandertal igual se unió con el humano en total sabemos que vinieron seres de otros mundos de aquí poblaron se mezclaron también tenemos seres que nacieron que son legítimos de este mundo que no son humanos y esos seres son como vamos a decir tipo sauro son los interterrenos tenemos evidencia que existen ellos tienen otro paralelo creativo pero son seres son hermanos nuestros para que vayan viendo que complicado es todo esto no una respuesta que diga que venimos del africano eso es solamente una teoría de la evolución y no se puede comprobar solo les puedo decir de que sabiendo las fechas en que se aparecieron estos seres y desaparecieron el ADN que tenemos hoy 260.000 años atrás fue cuando nació este este gene nuestro y para eso escribí el tercer libro de legacy de legado para dar a mostrar lo que era la intervención estelar con nosotros cuando sucedió cómo sucedió dónde qué tipo de seres habían qué tipo de seres se crearon qué más manipulaciones hubieron es todo un historial enorme y esa historia de que vino de África no es cierta en esta sobre tu pregunta si hay razas propias en este planeta cómo se generaron o lo que define ser un planeta es la primera encarnación que define ser de un planeta es la primera encarnación bueno lo que acabo de explicar así es como se generó tanto como la explicación de la esperma y el óvulo el aminoácido y la tierra como fueron formados y como fue inyectada la vida por conciencia para que se formaran los las formas de ADN no solamente en la tierra pero también en el espacio que se hayan creado hasta bacterias en el espacio y quién sabe qué más lo que define ser de un planeta en primera encarnación eso es todo parte de la evolución de ese mundo y cómo va progresando la expresión de esos seres que van creciendo en su forma física hasta formar algo más inteligente más humanoide estamos hablando de millones billones de años de desarrollo sirena le dice entonces somos del sol exactamente no solamente del sol pero qué tal de otros soles porque estamos todos mezclados pacheco la energía que viene y se va de una dimensión a otra es reencarnación como es igual también ir al trabajo y luego a tu casa mi misión en este mundo mi hogar es el alma de mi padre la misión de cada uno en este mundo es educar una parte de ese alma que es del padre y si el hogar tuyo es el alma de tu padre de tu ser superior ese es tu hogar para siempre el ego es parte de ese hogar está en uno de los cuartos de esa mansión pero hay muchos cuartos en esa mansión la conciencia vamos a decir es el que va de cuarto a cuarto visitando cada cada inteligencia que hay ahí hay millones de cuartos en esa mansión en ese hogar esta es la última pregunta porque sabemos que está muy complicado vamos si quieres si quieres seguir tú dale la hora piedra saludos desde finis usted cree que algún día sabremos o tendremos la capacidad de saber el origen de la vida hasta este punto tenemos una idea en lo que es la creación que vivimos en los planos que vivimos desde la cuarta dimensión hasta abajo y un poquito entrando entrando a la quinta un poquito según vamos evolucionando y vamos subiendo de planos vamos a comprender más porque primero tienes que tener maestría sobre el plano donde estás antes de aprender más de otro nivel si estás en el tercer grado de gramática y quieres diseñar vamos a decir un cohete bueno no voy a decir que no pero va a ser muy difícil hacer eso desde el tercer grado va a tener que saber física cálculo electrónica química física astronomía astrofísica tantas cosas condición atmosférica estratosférica gravitacional muchas cosas que va a tener que conocer así que para saber el origen de la vida cada vez vas a saber más según vas creciendo más mientras más nos acercamos a la fuente más conocimiento lo hemos tenido y más responsabilidad vamos a tener según esa información que tenemos claro Serena Lee pregunta ¿puedes explicar más el mini reencarnación por favor? ¿por qué no nos damos cuenta que nuestra alma está subiendo y bajando? imagínate que nos diéramos cuenta han visto rollos de película a veces en el cine donde a veces cuando va a empezar la película se ven los cuadritos chin 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 va yendo cada vez más rápido hasta que se ve la película y se ve como que está está en vivo es porque están pasando 30 dibujitos exacto antes era 24 por segundo antes era 24 por segundo se acuerdan las películas más antiguas si se veían ahora se vieron a 30 hay algunos están a 60 ahora y se ven como un video ese 4K a 60 pero esa es la ilusión de la solidez y de la vida nosotros estamos en un sistema que va mucho más de 60 por segundo trillones y trillones y trillones de veces por segundo imagínate que si para esto un ejemplo si la radiación gamma vibra a a ver cuánto sería perdón hago el cálculo 9 vibra a un billón billón de veces por segundo y la vemos imagínate este es un un rayo gamma esa onda así que imagínate es esa onda que baje y suba según su energía cuántos billones de puntos no tiene ahí para formar todo una curva así que si está la estamos viendo un billón billón de veces qué tal si tiene un billón de puntos de resolución para que se vea todo lineal todo junto como si fuera una soga sin sin que le falte ni un espacio así que no sería un billón 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 de veces que está bajando y subiendo eso es un estimado solamente les puedo dar un estimado de la velocidad en la que baja y sube la información como nosotros como nuestra conciencia reencarna viene y se regresa en un periodo de vida va a ser 70 a 90 o 100 años que vivimos acá esa mini reencarnación sucede un billón 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 de veces por segundo ahora cuántos segundos no hay en 100 años multiplica eso por un billón 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 de veces es el número de pulsos que va a ser cada átomo en tu vida cada pensamiento cada memoria en tu vida cada pelo de tu cuerpo es un número exageradamente enorme enorme pero esa es la totalidad de toda la energía que vas a usar y vas a gastar en esta dimensión en lo que es el periodo de tu vida Jesús Cruz ¿las ideas y pensamientos están dentro del cerebro o los recibimos del interior? los recibimos del exterior pero lo almacenamos adentro no en el cerebro el cerebro solamente el switch o el canal que recoge la información y te la manda al ego o la conciencia es una cámara Anatan preguntando ¿es un ítem la existencia? todo es existencia ítem y y no ítem todo todo existe todo es mente todo es inteligente no hay nada en ninguna parte de la creación que no sea inteligente todo es inteligencia y todo existe entonces parece mucho ¿ah, más pena es de conciencia no? no a ver cómo lo explico vamos a decir que esto es un contenedor ok en este contenedor aquí abajo está el ego aquí arriba está el ser superior en este contenedor están esos dos pero también hay otras mentes que tenemos desde aquí hasta aquí millares esos son vamos a decir espíritus mentes experiencias inteligencias nuestras la conciencia es la que anda bajando y subiendo y conectándose con cada uno de esos puntos de inteligencia y ahí es donde lo sentimos en el ego la conciencia también anda funcionando para arriba y para abajo cuando sentimos enojo ahí conectó la conciencia con nuestro espíritu de enojo vamos a decir nuestra mente nuestra experiencia de enojo cuando voy a tocar el piano la conciencia se conecta con esa inteligencia todo es una memoria todo es una colección de información de expresión y donde donde sintonice va a escuchar ese canal va a escuchar esa estación de radio la va a sentir así que la conciencia es lo que siente y lo que ayuda a regenerar o recuperar o reeducar eso que siente así que por eso no es lo mismo tienen diferentes funciones pero si son de la misma energía que viene de la fuente solamente con instrucciones diferentes José Flores pregunta nuestros ancestros nuestros ancestros primitivos no tenían alma pero cuando pero cuando seres más avanzados nuestros dioses hicieron experimentos con estos primitivos comienza ahí lo que somos ahora no si no hay alma no hay nada no como explico esto el alma es mucho más que lo que tenemos aquí en este plano hay tanta confusión porque hay muchos supuestos maestros de estas cosas que andan lanzando lo que lo poco que conocen y confunden a la gente no les dan explicación no les dan evidencia no se lo explican detalladamente lo tiran ahí te gusta bueno miren el alma es lo que el ser superior fabricó si yo voy a ir a la tienda por ejemplo aquí en Argentina bueno en los Estados Unidos yo iba vamos a decir a un indexy o al Publix o cualquiera tienda de comida lleva un carrito ese carrito ponía todas las cosas después pasaba por el cajero pagaba por todo y toda la comida todo lo que compré lo ponía en unas bolsitas de plástico unos contenidores unos almas para poner ahí todas las cosas y ya me la llevaba para el carro aquí en Argentina no aquí en Argentina bueno si tienen carritos si pasas por una caja pero tienes que llevar una bolsa para poner ahí tus cosas tienes que llevar un almita para poner ahí todo es así que si no tienes bolsa no te llevas nada tanto en el Winn Dixie como aquí en la anónima o cualquier cualquier otra tienda que haga aquí por el área así que el alma si no el alma lo tienes que tener siempre no es como dicen que es la producción de un laboratorio que hicieron la inteligencia eso no no contrariamente es erróneo y lo siento por aquello que están enseñando esas cosas no es nada cierto no es nada científico por eso les digo vuelvan a escuchar todos los datos científicos que les he dado para que vean estas cosas el alma es un contenedor fabricado por el padre adentro de ese contenedor estás poniendo todas las cosas que has experimentado en este plano físico y en otras subdimensiones a las que vas cuando mueres y el que vas dice donde vas donde va tu conciencia allá sintoniza y allá experimenta esa inteligencia y sientes como ese ser ahí vives como ese ser y después cuando te toca reencarnar dejas ese ser quieto te regresas acá hasta que lo evoluciones así que eso es el alma el alma es como un edificio con muchos pisos en cada piso tienes una inteligencia diferente y la conciencia es el elevador que anda subiendo y bajando y te anda llevando en la muerte o en la reencarnación a otras de esas inteligencias o a las que tienes acá en este plano así que ¿hubieron experimentos en este mundo? no no hubieron experimentos hubieron cambios no hubieron extraterrestres que vinieron aquí a como a ver cómo hacían los humanos y probando con este gene no aquí hubieron cambios de ADN para tratar de que los seres que estaban aquí se hicieran más inteligentes eso sí pasó más de eso hubieron otros seres de otros mundos que vinieron aquí hubo mezcla y después de esa mezcla hubieron más cambios a la ADN para mejorarlo después vinieron más seres hubieron más cambios se unieron los neandertales los cromagnon hubieron más cambios hubieron más mezclas con otros seres de otros mundos y es lo que somos hoy en el físico pero en la mente en la mente estamos hablando del alma el cuerpo no es parte del alma es una fabricación es un robot que el alma hizo la conciencia hizo para que se tuviera aquí un nivel de expresión así que lo que somos está aquí esto es temporario es un transporte experimental en la densidad de la materia exacto por eso se quedó el cuerpo son diferentes son diferentes a los astrales al que sí puedo confirmar ya que azul eres de Perú yo estuve colaborando con el estudio de las momias de Nazca le puedo confirmar y tengo mucha evidencia videos videos de que existen tengo videos de ellos ahora otras cosas que se han visto no las puedo explicar las momias de Nazca sí las puedo explicar sé hasta qué ADN tienen sé de qué tipo de evolución tienen lo demás no pero de que hay otros tipos de seres que pueda de que anden rondando por aquí por ejemplo como pie grande como Bigfoot Yeti por ejemplo hay mucha evidencia de que de que muestra de que sí hay otros tipos de seres en este planeta cómo desarrollaron cómo vinieron aquí hasta ahora no hay explicación pero mi enfoque ha sido en lo que es los intraterrenos de Nazca que son viven en todo el mundo en las Américas en Europa en Asia en todas partes no solamente en Perú y también homo erectus que somos nosotros Ana ¿qué le pasa ahora a la Tierra Robert? ¿tiene lo que sería como ego igual que nosotros? todo lo que está en esta en este plano es un tipo de ego todo todo es una mente y Ana muy bien que pienses de esa manera porque cuando empezamos a ver que todo lo que existe tiene tiene un origen espiritual un origen de energía de inteligencia ya hemos despertado eso es lo más importante que podemos saber y me da mucho gusto de que pienses de esa manera ese ego esa mente también va a evolucionar si nosotros evolucionamos la materia la vegetación también evoluciona vamos radiando más sabiduría más inteligencia a todo lo que nos rodea así que muchas veces nosotros pensamos bueno tenemos maestros que nos están guiando para evolucionar qué tal si nosotros somos maestros de la creación no hemos pensado eso de que nuestra mente está cambiando y ayudando a evolucionar el resto de la materia esto es muy importante de considerar digo muy amoreida ¿por qué si somos del sol ¿por qué nos hace daño? porque nosotros somos el el producto de un mundo que antes era otra cosa y ahora lo hemos destruido antes la tierra estaba cubierta por una capa y esto es científico una capa que protegía muchos planetas hubieron desastres cataclismos hubieron destrucciones como la de Lemuria que fue causada más bien por el hombre la de Atlántida por el hombre todo eso fue destruyendo lo que es la superficie del planeta también la atmósfera la pérdida de agua la colación de agua en océanos la salinación y el endulzamiento de aguas que cambiaron las corrientes el retraso del hielo por ejemplo el laurentido en Australia la retención de humedad y perder la humedad en la atmósfera cambio de clima todo eso somos responsables así que el sol nos hace daño porque hemos destruido aquello que nos protegía y hoy en día con las bombas atómicas hemos abierto con la frecuencia de la radiación atómica hemos abierto convenientemente una nueva sintonía con el sol para que nos entre más radiación que conveniente vamos a terminar con esta pregunta ya porque ya llevamos hora y media y no viene el caso pero bueno me estaba pidiendo que la ponga ¿no? dice por favor le ayudo me tengo un niño que es imperativo y me dice que lo medique yo no quiero puedes leer mi pregunta por favor si tú puedes decirle algo bueno hay muchas cosas que se pueden hacer un niño es hiperactivo porque no conoce otra cosa necesita otra educación necesita poner esa energía en algo que le sea que lo llene me voy a ser sincero yo era un chico hiperactivo ¿y por qué? porque adentro sentía que no tenía la vida que yo buscaba yo más bien estaba buscando las estrellas y ni lo sabía estaba buscando otra vida había visto una vida mía anterior cuando había nacido había tenido experiencias donde había hablado inglés que violenta que piano sin instrucción ahora ¿qué me llenó? lo que me llenó fue primero entrar en el campo de astronomía eso me llenó yo quería saber de las estrellas porque de ahí venía yo quería saber la historia de este mundo porque de ahí venía yo quería ser un pianista porque de ahí venía quería ser un violinista porque de ahí venía estaba buscando reintegrar quién era en qué creía hasta la misma religión no quise entrar en la religión pero me esforzaron y de ahí traté yo de buscar la razón por la cual yo veía que yo mal y la encontré así que ser hiperactivo es estar buscando es querer expresar esas vidas en las que yo fui un violinista fui un pianista me llamaban esos recuerdos de Atlantis de Lemuria donde estaba yo involucrado en las ciencias en la autonomía en ovnis eso me llamaba yo quería entrar en ese campo y el mundo me estorbaba era como tener una muleta que no me dejaba caminar yo me alejé del mundo nadie me dijo que lo hiciera yo descubrí que tenía que hacerlo y eso me quitó lo hiperactivo porque entonces me enfoqué en lo que yo sentía que quería lo identifiqué quiero esto se los voy a demostrar porque una vez a mi papá me estaba como si se me estaba retando me estaba si retando si porque yo estaba muy inquieto y van a ver que la razón por lo inquieto era precisamente donde él metió la pata y me dijo ah entonces no te voy a no te voy a dar lo que quiere lo que te tengo aquí dijo que es lo que tienes y me mostró que era una como dice magazine un librito una revista una revista de una historia de una misión por el espacio en una nave a un mundo de una estrella muy lejana que era acuático y el capitán ya era muy viejo para regresar y decidió descender a ese mundo y en su centro encontró pasó por el agua ese enorme ese océano enorme hacia abajo y abajo encontró una civilización adentro de lo que sería el núcleo de la fórmula y cuando yo vi la revista la la parte de enfrente de esa revista y alguna de las fotos del cohete y viajando por las estrellas me puse a llorar eso era lo que yo buscaba quería regresar así que sé Adriana que fue esto mucha explicación y sé elazo de orquestar pero quiero darles un ejemplo de por qué muchos chicos son así porque no encuentran su vehículo de expresar eso que saben y muchas veces los limitamos a mí me quisieron limitar el piano voy a ser sincero porque sabemos Ernesto de Cona era de un gusto masculino si tenía otra preferencia sexual exacto entonces mis padres me diría bueno tú eres masculino te pones a tocar piano y vas por ese rumbo y no querían que fuera pianista yo me enseñé yo mismo yo busqué material había una amiga que estaba tomando clase yo la vigilaba por la ventana todo lo que hacía dibujé un piano en la mesa y memorecé todas las piezas que estaba estudiando por la ventana así de rápido todas las notas todas las instrucciones así rápido me fui a la casa y ahí practicaba en ese pedinto en la madera de la de la mesa así pasé dos años hasta que mis padres dijeron bueno ya este es demasiado hay que llevarlo la maestra me vio las manos a ver dedos enormes me tocó aquí vio que esto estaba duro y me dijo tú sabes tocar sí sí entonces ok toca empecé a tocar por primera vez escuché mi música después que terminó la maestra era exigente como ni te imaginas era en el conservatorio de la Habana donde fui al lado del hospital infantil y bueno me dijo mañana vas a tocar en un concierto sin tomar clase cuál es el poder de la reencarnación cuál es la responsabilidad que todos tenemos de aprender de practicar de usar nuestras memorias para mejorar este chico que es hiperactivo no es diferente a nadie no es nada diferente que tú Lázaro todos somos hiperactivos ¿por qué? porque tenemos algo que queremos queremos expresar algo que sea en etapas menores en etapas mayores no importa el deseo el deseo de expresar algo de estudiarlo de sacarlo adelante es el mismo y si conocemos una persona que sea hiperactiva eso no es justo que todos somos hiperactivos solo que no hemos encontrado cómo guiar esa energía y ese deseo y esa expresión a lo que debemos muy bueno muy bueno bueno Jérôme yo ya hemos hemos hablado bastante de este tema y si si hay alguna duda nos la pone en los comentarios y entre Robert y yo vamos a vamos a explicarle todo lo que todo lo que podamos y si no en el próximo video que tengamos aunque no no sea este tema pero bueno si se puede si quedara con alguna duda podemos evacuar algo de este de este origen de la vida que que bastante complejo bastante complejo y les sugiero que vean este video varias veces porque lo van a necesitar para entender por lo menos algunas etapas de las que Robert explicó pero entonces muchas gracias a ustedes por su participación por su atención por su comentario a los que están ahora presentes y a los que nos van a ver también han diferido Robert muchas gracias como siempre por tu por tu movilidad tu tu participación y tu comprensión y esta ayuda que nos da tan desinteresadamente a todos nosotros para un poco que entender este camino este camino a la ascensión que tenemos que hacer y en definitiva cómo debemos comportarnos y los parámetros que debemos seguir entonces nos vemos Robert gracias nos vemos en el próximo video chao gracias a todos chao chao Gracias por ver el video